Cabello liso, efecto espejo, hidratado, puntas selladas, todos esos beneficios durante 4 meses. Bueno, os traigo el vídeo de alisado de queratina que os había comentado. Ya habíamos visto de Alphapark, habíamos visto de los dos sistemas que tienen, habíamos visto el anti-increspamiento, que lo que hace es reducir el cabello frit y que no nos convirtamos en la partera rosa, que era el ejemplo que os ponía, recién lavado el cabello y secado con el secador. O que nos pasemos 3 horas pasándonos la plancha, salgamos a la calle, haya un poco de humedad y ¡vum! De repente pelos a lo afro. Para eso es el tratamiento que vimos, que es el de Alphapark, el llamado Lisi Design. Pues hoy vamos a ver el alisado. El alisado consiste en pelos totalmente lisos, secados al aire para activar la queratina y que no se menee un pelo, que esté todo recto con una tabla, con un efecto espejo y que si ya nos pasamos una gota a la plancha, que no sería necesario, el cabello esté liso durante mucho, mucho, mucho tiempo. Bueno, os traigo una modelo, como no, y vamos a ver el paso a paso de cómo se realiza este tratamiento alisador de Alphapark que se llama Lisi Easy Liss. Bueno, pues comenzamos a lavar la cabeza con el champú específico, que lo que nos va a hacer es abrir la cutícula para recibir mucho mejor el tratamiento de queratina. Y lo vamos a dejar 5 minutillos al calor para que nos abra mucho mejor la cutícula. Ahora, transcurridos los 5 minutillos, aclaramos bien, 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 y no damos ni acondicionador ni nada, simplemente secamos el cabello al aire. Y así es como queda este cabello, secado simplemente con aire en su casa cuando se seca, así es como tiene. Fijaros, puntas con mucho frid, disparadas, el cabello alborotado... Entonces vamos a comenzar dividiendo el cabello en 4 secciones. Y vamos a coger nuestra fase 2, que es la queratina líquida, el tratamiento alisador, y vamos a ir bajando mechones aproximadamente de 1 cm, 0,5 cm, y vamos a aplicar poquito producto, ¿vale? Ya veis que yo he aplicado lo que es en raíz, medios, puntas, he depositado, después ya lo he peinado. Si sale demasiada espuma al peinar con el peine, es que hemos aplicado demasiado producto. Pues así vamos, ¿veis? 1, 2, 3. Masajeamos un poquito y peinamos para repartirlo bien por toda la extensión del cabello. Una vez que tenemos el producto aplicado, vamos a dejarlo 20 minutillos. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Transcurrido los 20 minutos, secamos a tope con el secador, no hemos aclarado, el producto está ahí, el producto alisador está ahí, y secamos a tope. Para después pasar la plancha, ahí la tenemos, la plancha, vamos a pasarla, dependiendo de cada cabello, de cada tipo de cabello, si es teñido, si es natural, si es grueso, si es fino, X pasadas, ¿vale? Para esto lo que va a hacer es sellar la cutícula con el producto dentro. Y los grados de la plancha también van a variar dependiendo el tipo de cabello. Hay una tabla específica que alzapar pone a la disposición del profesional para que sepa la temperatura y las pasadas que hay que realizar. Y esto es lo que más rato lleva del alisado, las pasadas de plancha. En el caso de esta moza, eran de 12 a 15 pasadas. Ahí tenemos dos colores, lo que es el natural y el decolorado, entonces siempre hay que tirar un poquito a menos pasadas que a más pasadas, ¿vale? Para respetar la mecha. Las pasadas lentas no tienen que ser rápidas, el calor tiene que llegar bien al cabello. Y con toda la paciencia del mundo, pues así hacer toda la melena. Y ahora que está preciosísima de la muerte alisadita, y que da una envidia a pasar por agua. Pues nada, enjuagamos bien, 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 para quitar todo el producto. Y aplicamos la fase 4, que es la mascarilla. Aplicamos y dejamos 5 minutitos. La textura del cabello cambia por completo, queda súper suavito. Y una vez transcurrido los 5 minutos, pues aclaramos bien, enjuagamos con un montón de agua, toda la que haga falta, que no quede ningún resto del producto, para que al secar el cabello no quede sucio, ¿vale? Y ahora sí, secamos al aire, y vemos el resultado de este alisado. Por supuesto, lo que siempre os digo, importantísimo, y el kit de mantenimiento en casa, ¿vale? Ya vais a ver cómo solo secado al aire, el cabello no es nada de lo que era al principio, cuando hemos visto el antes, ya lo veis. Lícito, y una vez pasada la plancha, para terminar de sellar el producto, aquí tenéis el resultado final. Fijaros qué brillo, este brillo no estaba en el vídeo de secado al aire natural, recién lavado el cabello. Efecto espejo total. Puntas selladas, cabellos lisos, durante 3-4 meses. Lo que os decía, importante, mantenimiento en casa, no os laveis con cualquier champú, merece la pena comprar los productos para después, además son productos, son botes grandes, y te aseguras de que le estás prolongando la vida al tratamiento, porque, oye, cuesta un dinero que, pues lo que os decía en el otro vídeo. Fijaros qué melena. Preciosa. Además, con toda la cantidad de cabello que ella tiene, os imagináis secar ese pelo, y después tener que pasar la plancha, para que salgas a la calle, y con la humedad, ¡fum! Lo que os decía antes. Pues nada, vídeo cortito. Este es el tratamiento alisador de Alphapark, con el que trabajamos en la pelu. Y nada más. Para la próxima semana, os dejaré un vídeo súper espectacular, de un cambio de lo que le hemos hecho a Ana hoy mismo, y hemos cambiado de un color azul pitufito, a un verde menta, con tonos turquesa, con las puntas más pistacho. Jugamos ahí con los tres colores. Ya hemos hecho, mientras llegaban a casa, un directo, y ya sabéis de qué os hablo, los que lo habéis visto. Bueno, pues ahí tenéis, resultado final. Melena espectacular. Es posible que los alisados, este tipo de alisado, aclare un poquito el color, ¿vale? Eso quiero que también lo tengáis en cuenta, que suele aclarar un tonito. Pues nada, sin más. Espero que os haya gustado. Si queréis disfrutar de una melena lisa, durante todo el verano, no lo dudéis. Un besito a todos, nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!